Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia. Aquí estamos hablando de cómo aprender a hablar ruso con confianza y extrema naturalidad en tan solo 6 meses. En el episodio de hoy les cuento un poco sobre las 5 universidades rusas más importantes. Claro, como en cualquier país, tenemos ciudades más grandes y más pequeñas. Entonces, Moscú es nuestra capital y San Pesburgo es la capital cultural. Justo acá en la imagen tienes nuestra fortaleza de Pedro y Pablo, uno de los lugares más hermosos de la ciudad. Tenemos muchos canales, muchos ríos. Es como la característica principal de nuestra ciudad que hay mucho agua. Y obviamente también, bueno, las universidades más grandes están situadas en estas dos ciudades, pero aparte de ellas también hay otras. Si hablamos de las 5 ciudades, 5 universidades más importantes, ahí claramente vamos a empezar con las universidades estatales. Les voy a ir mostrando y luego les diré cuáles son las 5 más importantes. Si hablamos de Moscú, ahí primero vamos a empezar con MGU, la universidad estatal, como les dije. Москва, se dice en ruso, Moscú, y la universidad estatal se llama de 3 letras MGU. MGU es Moscú, un adjetivo, un adjetivo. Por eso, para no decirlo tan largo, como en cualquier país tenemos una abreviatura, MGU. Aquí en la imagen tienes básicamente el edificio de la universidad. Comparando con San Petersburgo es un poco diferente. Ahí hay un montón de facultades también, pero están más o menos situadas en el mismo lugar. Pero sé que también tienen otras facultades en otras partes de la ciudad, porque algo así como universidad estatal en Rusia significa que es un sistema de, bueno, más de 30 facultades, de todas las especializaciones. Por eso, dependiendo de qué quieras estudiar, tienes que ver con cuidado cada profesión, porque algunas profesiones tienen, no sé, profesores más viejos o más jóvenes, con más experiencia internacional, con menos. Y siempre hay que leer estos testimonios, algunos, no sé, qué logros tienen y este tipo de cosas. Porque ya hablaré de la universidad donde estudié yo, yo escogí San Petersburgo, pero aquí la situación es parecida. MGU se supone que es más importante que SBBG. En plan calidad de educación siempre es un poco difícil de comparar, pero yo diría solo tiene más reputación o más reconocimiento en el nivel mundial. Pero eso es como muy difícil de comparar, de verdad, porque San Petersburgo, nuestra universidad también tiene un montón de conexiones internacionales, al menos ha tenido hasta ahora. Podrías ir a más de 30 países o 40 países para hacer tu intercambio y eso es algo súper bueno para la ciencia y para los alumnos que pueden aprender de otros sistemas, otros países. Así que MGU, bueno, aquí es la segunda universidad que voy a mencionar, pero no son las mejores. Como universidades específicas y más chicas, siempre tienen menos poder en este sentido porque MGU es bueno, es como cualquier universidad estatal o más importante, como la católica en Chile. Pero bueno, esta, Institut Pushkin, Instituto de Pushkin, yo debería haber estudiado ahí porque me gusta mucho el idioma ruso. Ahí estudian ruso, entonces lingüística y no sé qué más, literatura. Rudeen, mencioné aquí. Rudeen es una universidad bien interesante porque su nombre es de la amistad de los pueblos. Entonces, la idea de la universidad es traer la máxima cantidad posible de los estudiantes extranjeros. Ahí estudia gente de más de 60 países o algo así. Muchísimos extranjeros, todos vienen ahí, aprenden ruso y luego también tienen varias profesiones. Varias profesiones. Sí, pueden estudiar muchas cosas, pero tienen como su campus en un lugar. No solo tienen, bueno, básicamente los edificios para estudiar, la universidad, sí, y los dormitorios, pero también en el mismo lugar tienen como un pequeño, una pequeña ciudad, yo diría, un pueblo, porque tiene restaurantes, clubs y no sé, parques. Así que es bien interesante, pero no es una de las mejores. Seguimos. Yo creo que esa también debe ser mencionada. Aquí estudian medicina, entonces por las mismas razones no va a ser tan, tan famosa, pero si estudias medicina, ahí sí que si quieres venir a Rusia vas a solamente buscar las universidades donde se estudia medicina y ahí sí, esta es una de las más importantes del país. De hecho, yo trabajé con unas chicas que trabajaban con extranjeros ahí. Estas chicas de Austria hicieron el transsiberiano conmigo, así que tengo conexiones ahí. Y sé que, bueno, le gustaba vivir en Moscú y todo eso. Sí, Chenava, sí, eso es de medicina. Hay unas ciudades, universidades, sí, que también, bueno, estuvo en la lista de las universidades más importantes, pero yo no la conozco, por eso no hablo de ellas, solo voy a mencionar eso acá. Esa sí que es importante. Bueno, yo mencioné MGU, la estatal de Moscú. Esa es, yo creo que merece mucho la atención, VSHE, 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 VSHEA SCHOLA ECONÓMICI. Sí, la escuela, no sé cómo decir graduate en español, sí, pero de educación, de alta educación, sí, y económica se entiende. También tiene su sucursal acá en San Petersburgo. Es un poco menos importante, pero aquí igualmente es genial. Son muy modernos y ahí estudian muchísimos estudiantes extranjeros. Sé que en Moscú tienen una escuela muy técnica, entonces te dan muchos conocimientos. Si aprendes economía, vas a aprender mucho de matemáticas y no solo va a ser bla, 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 como en mi escuela de negocio, por ejemplo. En mi escuela de negocio eso estuvo genial, pero no tuvimos tanta teoría, sí, mucho más práctico, que a mí me gusta, pero depende de ti, tú verás, sí, qué es lo que tú buscas. VSHE recomiendo mucho y esta también, como sé, muchos estudiantes vienen acá al menos de intercambio para estudiar relaciones internacionales, política, idiomas, y aquí es una universidad que se dedica justo a este tipo de cosas. Ya todos los diplomados gradúan de ahí. Obviamente, bueno, ya no voy a hablar de cómo escoger la profesión. Si tú quieres estudiar eso, pues ahí bienvenido. Es una universidad famosa también con intercambios internacionales. Hoy en día también ya se verá. No sé, después de estos dos años, muchas cosas son online. Por eso, bueno, creo que online siempre se puede estudiar ahí. Y me gustaría hablar un poco más de San Petersburgo por ahora, porque yo vivo acá y he estado viviendo acá por 11 años. Estudié acá, hice mi pregrado y magíster acá. Y claro, como tuvimos MGU, M por Moscú, G, государственный, estatal y U, universität. Aquí la misma lógica, pero en vez de M tenemos SPB, San Petersburgo. San Petersburgo, San Petersburgo, San Petersburgar generational university. Este es el edificio principal de la universidad. Hace dos semanas pasé ahí con mis hermanas, lo mostré. Y... Buscando agua. Sí, y aquí es un poco diferente porque el edificio principal Tiene ciertas salas y zonas para, no sé, por ejemplo, la sala donde yo recibí mi diploma Pero en el mismo lugar solo hay dos facultades, creo que son dos, del este Ahí iba a aprender chino el primer año, como extra, sí, no era parte de mi facultad Y también creo que filología, algo así Y también fui ahí para jugar voleibol, entonces tienen la sala de deporte ahí Pero eso es todo, y el resto, 30 facultades, están situadas en diferentes partes de la ciudad Y no tienen nada que ver con justo este lugar Profesiones de management, como estudié yo en la facultad, ya hablaré de ella Porque es como una universidad dentro de una universidad Es poco es algo muy grande, muy burocrático y, bueno, como debe ser Sí, un poco, a veces un poco más antiguo en algunos sentidos Pero yo conozco muchísimos profesionales que han graduado de ahí De hecho, nuestro presidente también graduó de la facultad de las leyes De esta universidad, de la misma que yo Pero yo estudié management, negocios internacionales Hay de todo Yo no sé qué decir, o sea, informática, medicina, física Química, de todo, de todo, de todo Sí, IT, yo creo que no está muy bien estudiar tecnologías ahí Pero hay una facultad donde tuve un socio para un proyecto de VR Sí, realidad virtual Y él justo con su equipo estudió en la facultad de informática y arte Algo así Entonces, no es puro programismo Pero yo sé que también son profesionales Luego, aquí hablo de mi facultad Entonces, esta facultad, Gisom, es parte de la universidad de arriba De Spabagou Pero me merece mucho, me merece la atención Porque primero yo estudié ahí Y segundo, cuando entré a la universidad Mi facultad, supe que era la escuela más Bueno, con el de Rating Mejor escuela de negocios en la Europa del Este Y es espectacular lo que están haciendo Básicamente de una facultad Crecieron hasta tener su propio campus Tienen sus programas, sus propios Sus conexiones con muchísimas empresas Entonces yo, por ejemplo, solo por el hecho de haber estudiado ahí Tengo muchísimas más chances a entrar a las empresas de consultoría A veces las empresas vienen solo a nuestra facultad Para buscar profesionales Y yo les aconsejo mucho También fui a Chile gracias al programa CEMS Internacional Que hoy, bueno, creo que no funciona más Si nos dijeron que ya no van a seguir Siendo nuestros socios Entonces nuestros alumnos ya no pueden entrar más a este programa Tan liberal de CEMS Pero bueno, igualmente la facultad es súper buena Se lo aconsejo Negocios internacionales Ahí está Pero no la voy a recomendar Está bien Vienen extranjeros Economía Pero no es la mejor La misma abreviatura que es PPQ Pero con la E Diciendo economía Esta sí que la voy a recomendar Entonces al final tendré tres No, seis para recomendar En vez de cinco La Politécnica Politechnitsky Universität Ahí sí que hay programadores Si estudias IT Ingeniería Sería una buena opción Sé que también Conozco muchísima gente que estudia ahí Con buenos resultados Politechnitsky Ese es un poco mejor para IT Porque sus alumnos Sus estudiantes Ganan concursos internacionales Mundiales De programación De verdad O sea Sé que son muy buenos También súper modernos Y hablan inglés y todo Así que ITMO Es una opción para la gente que quiere Sí hacer algo de Tecnologías También tienen sus dormitorios Todas las universidades Ofrecen dormitorios Gratis o baratos Sí es mucho más barato Que alquilar una habitación O un piso Obviamente en San Pesburgo Porque San Pesburgo También es bien cara Pero dos veces más barata Que en Moscú Lechi No la voy a recomendar No sé mucho de ella Sé que estudian Estadujeros ahí también Pavlova De medicina Otra vez Los de medicina Ya sabrán Entonces Como no voy a nombrarla Entre las cinco más importantes De Rusia Pero para la medicina Obviamente es Otro mundo Sí Es muy buena para estudiar Eso Sí También aquí Les nombro Algunas ciudades Que son famosas Y que Son parte También de nuestro Sistema educativo Claro En cada ciudad Tenemos universidades Lo que pasa En Rusia Es que tenemos Sí Tenemos Muchas universidades Uno puede entrar gratis A veces Con los puntos No tan buenos Pero puedes estudiar Ahora los últimos años Lo están cambiando mucho Pero cuando estudié yo Sé que O sea Cada segunda persona En el país Tiene Higher education Sí Estudió en la universidad Y graduó Pero eso Pero eso Mostraba Como calidad Más baja De la educación Por eso Lo han cambiado Y ahora Vale mucho más Si no No todo el mundo Quiere ir a la universidad Que también es bueno Si quieres ser No sé Un especialista Técnico En algo No hace falta Estudiar en la universidad Pero antes Era como Todos los papás Decían No tienes que ir a estudiar Y pues ¿Por qué no? Entonces uno entra Y luego no estudia Luego paga Bueno no sé Si se puede comprar exámenes En algunas universidades Supongo que No sé Pero Igualmente Simplemente lo echan Ya de la universidad Kazán La tercera ciudad Más grande Más importante Económicamente Quizá Navasibirsk La capital de Siberia Vladivostok Que está al lado de Japón Ahí también tiene un campo Súper bueno Y una universidad moderna En la isla Ruski Estuve ahí Samara Sí También De hecho Encontré muchos latinoamericanos Ahí Cuando viajé Y sé que hay una comunidad Y viven ahí Y aprenden muchas cosas Y también muy distintas Volgogrado Nizhny Novgorod Ahí nació mi papá De Caterinburgo También en Ural Bueno Sí Espero que les sirva Esta lista Pero para mí Es más importante Que sepan Que hay una plataforma Que se llama Study in Russia Study in Russia Punto com Y ahí salen varios Como siete o ocho idiomas Entonces obviamente Está en español Y ustedes pueden Entrar a la página Para leer muchísimo Sobre muchísimas Diferentes posibilidades Dentro de mi país Siempre hemos Al menos Los últimos veinte años Hemos sido muy abiertos Para los estudiantes Extranjeros Yo en mi magister En Sanpezburgo Estudié Permanente Todos los años Con muchos extranjeros De Francia España Y China Y de muchos países Y ahora Es aún más así Al menos Ha sido así Y sé que Ellos pudieron Entrar gratis Sé que también Mi amigo De Chile Que me ayudó Con el alojamiento Cuando yo estuve En Santiago Él también estudió En la misma facultad Que yo acá En Sanpezburgo Porque habla inglés Y es bastante fácil Entrar O si quieres También hay agencias Que te ayuden A entrar a una universidad Primero Para estudiar ruso Un año Si es más barato Que entrar a la universidad Y luego entras Hablando ruso También es una decisión tuya Y hace que mucha gente Lo hace así Pero tú ya verás Sí Cómo es mejor para ti Yo creo que Bueno Eso cambia la vida Y cuando eres estudiante Estudiante Tú puedes viajar Eres más independiente Más libre Más ligero Así Así que Espero que un día Puedan estudiar acá Y experimentarlo Vivir en una ciudad Así de histórica También Te cambia mucho La perspectiva La mentalidad Vas a experimentar El frío ruso Vas a ver Cómo se congela Este mismo río Tan gigante Y caminar Por encima De hielo Y claramente Hablar con Toda la gente De acá Aprender de ellos Aprender a pensar De otra forma Ellos van a aprender De ti Van a aprender Tu idioma Y Eso va a ser Para siempre Un recuerdo Para siempre Así que Bueno Voy a hacer Un summary Les aconsejó La MGU Sí La MGU Luego La VGE MGUIMO SPBGU VXM SPBGU Como parte de SPBGU SANO Politechnicheski Y ITMO Estos son mis consejos Que estén muy bien En Telegram Voy a compartir Este documento Sí Telegram Lo puedes encontrar Entrando a mi sitio web RusoconCatia.com Slash Telegram Y te espero ahí Sí Ojalá Un día Nos veremos En la vida real O en Zoom Si tú vas a ser Mi alumno Del curso cerrado Como Ya decenas de personas Han hecho Y No sé También Uno de los alumnos De la generación De noviembre 2021 Quería Estudiar En Estonia Pero ahora Ha cambiado la perspectiva Y quiere venir A estudiar A San Pesburgo De Chile Y eso me hace sentir Súper bien Y yo No sé Me da fuerzas Para seguir adelante Y ya le estoy aconsejando Justo Las mismas Universidades Y a él Como lo conozco Como mi alumno Le podría ayudar Aún más Con Ya saben También con mi consejo Si viene Le ayudo Porque una vez Tenemos este contacto Yo creo que Es mi deber También Acompañarlos A mis alumnos Y eso Nos vemos en Telegram Y la semana que viene Seguimos hablando De cómo aprender ruso En seis meses Siempre acá Y la semana que viene Y la semana que viene